Son el material de las cuerdas, que están hechas de tripas. Tripas fundamentalmente de cordero. Las cuerdas más requeridas son de cordero, pero también se hacen de vaca, de buey, de oveja y de cabra. Tenemos poquito tiempo, así que no nos vamos a alargar mucho hablando, pero quería que les quedara más o menos claro lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias.